Y permanece interno en el hospital Leopoldo Martínez de Ato Mayor, un joven que fue golpeado por una multitud que lo confundió con un violador de una joven. Giovanni Javier con los detalles en la siguiente historia. Se trata del joven Jonathan Amparo Santana de unos 18 años de edad, el cual asegura tener una relación amorosa con la menor desde hace más de un año. Yo tengo un año, casi dos años con ella, de amor. Yo estaba en el callejón de la casa de ella, hablando con la hija, y entonces él fue con una pistola queriéndome matar. Si yo no me va a darme mata. Pues esa gente me dieron con todo, me dieron trompones y de todo. Me dieron galletas, trompones y todas las vainas. Y en primer lugar, su hija era que vive llamando, que me fastidia a las dos de la mañana y a las una y a todas horas. Vive llamando y llamando. Y yo le dije a él que dejar esos amores, que nosotros somos una persona pobre, humilde, pero honesta y honrada. Pero los abogados de la parte demandante negaron esta versión y dijeron que llevarían el caso hasta las últimas consecuencias. Que sepa que no es como ellos están diciendo, de que tenían amores. Nunca ha tenido amores. Entonces, esa menor no es capaz de consentir lo que ha habido es una flagrante violación a lo que son los artículos 330 y 331 del Código Penal. Y violación a la ley de protección a niños, niñas y adolescentes en este país. Hay un certificado médico expedido por el INASIF, donde consta que precisamente el día que esa niña declara haber sido violada, presenta desgarre reciente de IMEN. Es decir, que la ciencia, el peritaje, ha dicho que real y efectivamente ella se encuentra violada, como lo ha denunciado. Pero además hay toda una comunidad que vio a este joven brincar por la verga de la casa del adolescente, recientemente habiéndola violado. El conocimiento de la medida en contra del joven golpeado y acusado de violar a una menor, fue aplazado para mañana miércoles en horas de la tarde, debido al mal estado de salud en que éste se encontraba. Desde Ato Mayor, Giovanni Javier, CDN.